La loba Te dice con voz suave, no temas pequeño, solo quiero darte un beso de lobo Pero tú no te fías y gritas por ayuda, la loba se enfada y te muestra sus colmillos Te dice con voz fuerte, ahora sí que te como y te salta encima y te muerde el cuello Te dice con voz fuerte, ahora sí que te como y te salta encima y te muestra sus colmillos